Estábamos ahí en la habitación y ya estábamos descansando para irnos a la buraja. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para ir a la buraja y ella decía para los chicos que cuidarlos porque esto acá es muy peligroso. ¿No es la primera vez que hubo intercambio de disparos? No, siempre ahí hubo. Aquí tenían ellos a todo el mundo mal. Tenían a todo el mundo en esos obras malísimos ahí, nadie hacía nada. ¿Ustedes los conocen a los integrantes de estos grupos? Pues claro que sí, claro que sí, que todos estaban ahí, lo mismo de siempre.